Bueno, hoy en la receta de hoy voy a intentar de hacer hamburguesas de pavo. Ahí están los ingredientes ya. Y bueno, ahora os explico. Bueno, aquí tenemos pechuga de pavo, aquí tenemos perejil y ajo. Voy a preparar dos o tres hamburguesas, no sé todavía, es la primera vez que las voy a hacer, también. Voy a intentar de hacer una hamburguesa de perejil y otra de ajo, con un poquito de sal. Y aquí traigo las hamburguesas para picar las hamburguesas, para picar la carne. Y nada, vamos a proceder primero a cortar unos trocitos de chuleta, vamos a preparar tres y tres, para prepararlas de una manera y de otra. Así que vamos para adelante. Proceso, os digo, he sacado las tres chuletas, las vamos a picar a trocitos. Para que pueda, la molinés, picarlo mejor. Para que pueda ahí la molinés picarlo mejor. Ahora la he hecho ahí arriba. Así, más o menos. Unos trocitos así. Bueno, quien tenga la picadora esta, yo con el cuchillo jamonero, os digo, aquí. Así, una cosita así. Vamos a menos. Así. Bueno, y no la he echado ya por medio de extender así un poquito. Y la primera, a ver que no me manche mucho, la primera va a ser con perejil. Para ir echándole, y para que se mezcle mejor. Una cosita así, más o menos. Cada uno le puede echar lo que quiera. A mí es que me gustan más bien las cosas que sean fuertes. Bueno, no todas, pero que sepas. Más bien. Y ahora un poquito de sal. Por lo menos, así es a gusto. Y nada, ya echaríamos eso ahí dentro. Bueno. Aquí tenemos ya. Esto. Aquí. Como podéis ver, es ajo picado. Y entonces, ya, aquí, pues ya, habría que echarle al gusto. Cada uno que le guste más o menos sabor, un poquito de sal. Y nada. Y aquí quedaría la otra forma, con perejil. Queda bien picada. Y bueno. Cada uno le echa los productos que quiera. Vamos, con ajo, griegano. Vamos. Dice de ver esas cosas. Y nada. Vamos a proseguir. Vamos a hacer el mismo tratamiento. Muy buena. Me voy a mojar un poquito las manos. Ahora mismo. Para que no se me pegue mucho lo que es la carne. Una costumbre que he hecho. Bueno. Aquí, como se puede ver, esta es con la de ajo. Se ve que no tiene nada por ahí. Y luego, la de perejil. Se ve que tiene los trocitos de verde del perejil. Como se puede ver. Troceado en su interior. Y bueno. Vamos a intentar de hacer una hamburguesa con perejil. Si seamos capaces. Primero. Es intentar hacer una pelotita. Por aquí. Y luego. Según veamos. Aplastamos. Aplastamos. Y bueno. Me han salido unas hamburguesitas chiquititas. Incluso se puede. Si vemos. Ya os digo. Es la primera vez que voy a hacer esto. Así. Bueno. Podemos arreglar de. En este momento algo más. Nos quedaría ya. Un poquito más grande. Ya luego también depende de lo grande que queramos nosotros. ¿Ves? Luego. La aplastamos. Y quedaría. Una cosita. Así. Algo ya. Si quieres. La podemos rematar un poquito. Para que salga un poquito más redonda. Y ahí. Estaría. Ahora. Otra. La de ajo. Ya como sabemos que. Para que salga un poquito más grande. Hay que coger una cantidad. Aplastar un poquito. Para que se compacte. Se una todo. Activa la embóndiga. Y nada. Y nada. Aplastar. Aplastar por aquí. Así. Esta ya ha quedado un poquito más grande. Ya os digo. Ahora luego hay que ir cogiendo las medidas. Según lo que. Como sea. Como queráis. De grande. La cosa. Aquí así. Quedaría una cosita así. Y nada. Así. Una parte. A loco. Aquí sobraría un poquito. Aquí. No lo digo. Aquí saldría. Podría salir. Dos amulesas. Así. Esta era de perejil. Se aplastaría. A lo mejor hay otros trucos más. Mejor para hacerla. Aquí este trocito de carne que. Así. Nos trocimos esto. Y nada. Y nada. Quedaría así un poquito más chica. Como se puede ver. Y nada. Aquí saldrían varias hamburguesas. Bueno. Pues podemos. Compartirla con otra gente y demás. Aquí. Tengo yo para dos veces. También. La voy a conservar para hacerla. Con la familia. El resto. Yo me comeré una hora. Y el resto ya. Ya los digo. Sería ya con la familia. Y demás. Y bueno. Nada. Ya aquí como está ya aparte. Ya más o menos lo sabemos. No los aburro. Y nada. Voy a terminar de prepararla. Y ya. Nos diré ahora mismo. El resto. Como se hace. Bueno. Pues aquí ya tengo. Una y otra hecha. Y aquí le voy a echar. Un tomatito. Como se puede ver. Los condimentos que voy a echar hoy. Una cosita así. Más o menos flojita. Así en sencilla. Más bien. Y nada. Una rodaja. Dos rodajas de tomate. Más. La lechuguita. Más el quesito. Muy sencillito. Para saber. Para que está mejor el sabor de las hamburguesas. Y nada. Vamos a comenzar por aquí. Así. Voy a dejar por aquí esto que no se caiga. Así más o menos. Y nada. Vamos a proceder al montaje. De una de ellas. Aquí está. Aquí con todas las manos. Y nada. Suelta. El papel. Para que absorba todo el aceite. Lo he hecho con aceite de oliva. Y nada. Primero este. Por aquí. Luego. Así. A ver. Que me organizen un poco. Que no me da mucho lío. Y nada. Por aquí esto. Y. Las rodajitas. Así. Y así quedaría. La hamburguesa. De pavo. Esta me parece que queda de. Ajo. La de cebolla. Esta por aquí. Que no se desmonte mucho. Aquí. Esta. La voy a coger con la mano. Esta me parece que la de perejil. Y nada. Pues. Una vez ya organizado la cosa. Por aquí. Ya. Todo el proceso y demás. Bueno. Pues ya organizado todo. Una fuerteta. Para aquí cerrar. Ya organizado todo por aquí. Nada más que. Decir. Que aproveche. Espero que lo guste. Yo lo voy a probar ahora. Bueno. Espérate. A ver dónde puedo dejar esto aquí. Que no. Que no se me calle el móvil. Ni nada. Bueno. Lo dejo por aquí así. Por aquí así. Espero no marearos mucho. Ahí. Nada menos. Se me ve. ¿No? Vale. Bueno. Pues aquí. La burguesa. A vuestra salud. Y voy a meter el primer bujado. A ver qué pasa. A ver. Está bastante buena. Ahí podéis ver. Está bien. Carente. Y nada. Espero que os vaya a gustar la receta. Está bien. También hace bastante frío. Todavía estamos con la temporada esta de frío. Para que ir para la cocina que estamos en el corral y demás. Y nada. Espero que os vaya a gustado. La receta esta. Y nada. Si os gusta. Que la hacéis. Ponedmelo debajo de los comentarios. A ver si. Os ha gustado la receta esta. Y nada. Muchas gracias. Y nada. A disfrutar. Hasta luego.